Lo único que me interesaba era detrás de la cámara. Me interesaba el cine y para mí el cine no es ser actriz. Yo no he sentido nunca ser actriz. En una época bastante... Me iba a decir una palabra fea, no había de eso. Por guerra, etcétera, claro. Página 43. En la vida no teníamos tampoco tanto interés. Y al cine sí tenía interés. Pues al cine. Y tampoco sé mucho por qué, porque yo soy así. Improviso un poco la vida siempre. ¿Te parece que empecemos por el principio? Sí, empieza por donde quieras. El premio especial lo consiguieron Margarita Alexander y Rafael M. Torrefilla por su película Cristo. Las fiestas de Madrid, las cenas, las comidas eran todas las mismas. Y entonces, pues bueno, esa es otra historia. Lo de Madrid era aburrido, porque era el tipo de sociedad, pero sin gracia. Íbamos a México, pues porque en este país no había divorcio. Yo estaba ya con otra persona. En esto la prensa, Cuba, la revolución cubana. Vamos, vamos una semanita. En lugar de esperar aquí, esperamos en Cuba. Los visados. Llegamos a Cuba y nos quedamos en Cuba. Llegamos a Cuba y nos quedamos en Cuba. ¿Qué querías? ¿Que iba a llorar o qué? Pues sí. Sí. Si tú tienes ilusión de la revolución, no piensas. Piensas que todo se va a arreglar. Y si no, ¿para qué se hace la revolución? No te importa. Así que dime si no es milagro. Salir por pies de España, recorrerme medio Europa, sin un papel y desembarcar en Cuba, sin un papel. Es bonito, se encuadre. A veces, ¿qué estás haciendo? No te creas en mí, que tengo tantas ganas de vivir. No creas. Esto es un viaje así, un poco el pasado. Sí, para recordar. Gracias.